Di, con las nuevas hot wings, deliciosas alitas de pollo, te picas y te picas... ¡Toma uno! Di que con las nuevas hot wings de Kentucky Fried Chicken, te picas y te picas... ¡Dilo ya! Nuevas hot wings, deliciosas alitas de Kentucky Fried Chicken... ¡Tenga el hombro! Te picas y te picas y te picas...